Con el permiso de la Presidencia, estimados compañeros y compañeras legisladores, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2022, que hoy se pone a consideración de esta soberanía, se destaca por dos aspectos importantes. El primero se refiere a no contemplar nuevos impuestos, y el segundo a mantener la cobertura en los ingresos del país para dar cumplimiento y atender las demandas de los Estados, de los municipios y la sociedad en general, dando sustento financiero a los compromisos del Ejecutivo Federal. En este sentido, para los efectos de las estimaciones en las finanzas públicas, se contempla alcanzar ingresos por 7.1 billones de pesos, un aumento de 8.9 en términos reales en comparación a la Ley de Ingresos del 2021. El nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto se encuentra estabilizado en 51%, igual que el estimado para el cierre del 2021. En las proyecciones de finanzas públicas del 2022, se utiliza una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4.1%. El precio de la mezcla mexicana de exportación está estimado en 55.1 dólares por barril, con una plataforma de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios. Se proyecta una inflación anual de 3.4% en línea con las proyecciones y la convergencia en el objetivo del Banco de México y considera una tasa de interés promedio de 5%, así como un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar. Con todo ello, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2022 es completa, es participativa y es responsable. Y es una determinación de los techos de endeudamiento, del balance público en los recursos que emplearé al próximo año fiscal a fin de ejercer un presupuesto eficaz, eficiente y responsable. Es cuanto, señor presidente.